Bueno, un saludo grande desde Bolivia para todos los amigos del mundo. Estamos aquí en este lugar mítico de la ciudad de La Paz, que es el Teatro del Charangu. En este lugar, en todo nuestro ramo, charanguista Ernesto Cabo, él ya se centró la tierra y ya no está físicamente controlado. Pero estamos maravillados de poder visitar estos lugares que todavía mantienen brazos muy antiguos. ¿No? Y qué lindo, pero lleno de pinturas y cuadros de nuestra La Paz de Antaña, de nuestra La Paz querida. Aquí podemos ver el limán. ¿Qué les parece? Gladys Romero lo pintó. Aquí está el maestro Ernesto Cabo. Y los cuadros. Aquí está el pintor ecuatoriano, seguramente sí. Y también el pintor de otros países, claro. Allí está el de Raulara y los pianitos. Ahí voy a subir por aquí. Uh, aquí está la maravilla de Tucán y Charangu. Esperemos que... Qué lindo, ¿verdad? Y bueno, este, aquí está la primera vez que estuve, algún día actuaremos aquí, algún día tocaremos aquí, cantaremos. Es un sueño estar aquí en el Teatro de Charangu. Está volada, o sí, me tocaba en Charangu. Y qué leyes, el cabrón. Y pues, qué alegría estar aquí, desde este templo del Charangu, desde esta casa, acá, que habitó Ernesto Cabo. Un abrazo grande, los quiero mucho y que La Pacha, de Chachira, los bendiga. La Pacha, de Chachira, los bendiga.